El Instituto Fonacot El Instituto Fonacot Esté preparados para dar cumplimiento a las instrucciones del señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto y de usted, para ofrecer urgentemente créditos con tasas de interés bajas a todos aquellos trabajadores que lo soliciten, especialmente a todos aquellos que viven en las regiones del país que han sido afectadas por tan lamentables sucesos. He dado instrucciones a las direcciones regionales y de plaza de los estados afectados para que redoblemos esfuerzos y atendamos de manera expedita a los trabajadores afectados para que en un plazo máximo de 24 horas obtengan el monto del crédito solicitado. Tal y como usted lo ha expresado, señor Secretario, el crédito Fonacot no solo servirá para apoyar a que los trabajadores recuperen sus bienes perdidos, cual ayudará también a impulsar a la microeconomía de las regiones y municipios afectados. Ya que cuando el trabajador cuente con el crédito Fonacot para adquirir bienes y servicios, los pequeños comercios de la localidad podrán obtener recursos que destinarán a su actividad y con eso estamos seguros que se iniciará la reactivación de la microeconomía local. Gobernador Ángel Aguirre Rivera Fonacot otorgará créditos por 300 millones de pesos en forma inmediata en apoyo a los trabajadores y a sus familias de todas las regiones afectadas del estado, de los cuales 100 millones se canalizarán específicamente al puerto de Acapulco. Lo anterior se suma a los 181 millones de pesos de crédito que se tienen colocados en el estado entre los 25.700 guerrerenses en 530 centros de trabajo afiliados, y el estado tiene un potencial mayor que estaremos atendiendo con prontitud. No vamos a escatimar en otorgar dichos créditos, y le afirmo que encontrará en nosotros una institución solidaria y de apoyo para miles de guerrerenses. Señoras y señores, el Fonacot ofrecerá todas las facilidades para que los trabajadores obtengan el crédito necesario para recuperar sus bienes. No permitiremos que se lucre con estos recursos. Tendremos una severa vigilancia para que los créditos sean entregados a los trabajadores afectados, y lo haremos con estricto control de transparencia y rendición de cuentas. El Fonacot es tu acceso al crédito. Muchísimas gracias.